Música Música Benjamín Guerrero Música 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 ¡Amilcar! ¡Que ella quiere vivir como la jamada! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Yo no puedo salir ni decir nada! ¡Porque se tan, 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 tan! ¡Ella no me encanta, no me mía! ¡Eso se canta, no me mía! ¡Era más romana, no se trata! ¡Y en él me espera, me acompaña! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Que ella comienza de tres a cuatro! ¡Enseguida yo me levanto! ¡Te estoy tritando! ¡Tú me lo cuento! ¡Que se habo trato! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan amigo! ¡Mango! 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 ¡Mango, licita! ¡Oye, Juan de Tancur! ¡Fuego! ¡Ambulco de Tancur! ¡Oye! ¡Oye, Juan! ¡Esta! ¡Está llenando! ¡Oye, oye, tengo joven! ¡Esta llena! ¡Tampa! ¡Oye, Juan de Tancur!